Tenemos una botella de cristal limpia y lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar una capa de gesso o imprimación por encima de toda la botella. El gesso es una imprimación acrílica que nos permite aplicar cualquier tipo de producto en la superficie del cristal. Tanto sea pintura, como cola, como barniz, lo que sea, habiendo aplicado el gesso se va a adherir al cristal perfectamente. Una vez que haya secado el gesso vamos a ir pegando por toda la botella hojitas de ciprés con silicona caliente. Vamos a recubrir todo el cuerpo de la botella salvo un círculo central donde haremos el decoupage. Ya tenemos toda la botella recubierta con las hojas de ciprés pegadas con la silicona caliente. Hemos dejado un círculo central para hacer el decoupage y ahora vamos a aplicar gesso por encima de todas las hojitas. Ya está todo recubierto de gesso y ahora vamos a dejarlo secar. Para este trabajo voy a utilizar esta servilleta de flores que compré en Dipinto Diblu. Os dejaré el enlace a su página en la cajita de información del vídeo. Voy a recortar las flores que voy a ir pegando en el cuerpo de la botella. Y cuando las tenga recortadas quitamos las capas blancas que tiene detrás. Ya tengo todos los trozos de servilleta y ahora vamos a pegarlos en la botella. Vamos pegando los trozos de servilleta en el centro de la botella. Aplicamos la cola por encima de la servilleta extendiéndola desde el centro del dibujo hacia la parte exterior. El siguiente paso va a ser pintar con pintura acrílica del mismo color, un color parecido al de la servilleta, toda la botella. Con una pequeña esponja vamos a ir aplicando a pequeños toques pintura de la misma que hemos usado para pintar la botella alrededor de la servilleta para integrarla en el color base de la botella. Con una esponja seca y pintura acrílica blanca vamos a dar pequeños toques por encima de la botella para que quede marcada solo la parte exterior. Con un trozo de encaje color vainilla vamos a hacer un nudo en la parte de arriba de la botella. Y para asegurarlo bien vamos a fijarlo con silicona caliente. Y ya tenemos nuestra botella terminada. Espero que te haya gustado esta original idea y que la apliques en tus trabajos. Y nada más, yo me despido. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!